suscríbete bien mis amigos mis amigos de mi canal de youtube chukinúñez tv muchas gracias a ustedes de todo corazón por mantenerse siempre en contacto conmigo me encanta siempre decir estas frases agradeciéndole a ustedes el que desde el primer momento que yo inicié este canal ustedes se han mantenido apoyándome se han mantenido respaldando me gracias de todo corazón este piense que cada vez que yo trato de llevarle a ustedes un buen contenido es porque entiendo que ustedes se merecen eso y mucho más quiero agradecer los comentarios positivos que he tenido muy poco negativo gracias a dios parece como que a ustedes les ha gustado el trabajo que yo le he estado realizando con mucho amor con mucho cariño fíjense hasta donde vengo casi siempre vengo acá en este hermoso lugar que se llama el parque del este eso es en la zona este de santo domingo en la república dominicana para ustedes los que viven allá en el exterior y para los dominicanos que viven acá en diferentes pueblos diferentes provincias del país pues este lugar es hermosísimo cuando ustedes vengan aquí yo les aconsejo cuando ustedes ven en la capital a santo domingo yo les aconsejo que ustedes vengan a pasarse un buen momento en familia esto es hermoso este preciosísimo yo le voy a estar luego mostrando ustedes algunos rincones hermosísimos que tiene este parque oye una cosa preciosa le digo me encanta hacer trabajo para usted de acá este quiero también agradecer a la plataforma de youtube porque youtube me ha estado respaldando desde el primer momento que yo decidí lanzarme con este canal no hay un vídeo que yo lance que yo que a ellos no les resulta interesante casi siempre me coloca mucha publicidad me conozcan me colocan anuncios y eso es bueno porque te motiva te motiva a tu tener que esforzarte y llevarle a la gente trabajo así de calidad como este en donde cuando usted encienda su televisor que tiene en su habitación en la sala o donde quiera que la tenga usted vea estas imágenes preciosísimas que es lo que lo motivan a usted a estar ahí a estar ahí con nosotros bueno fíjense ustedes en este preciso momento seguro se dirán bueno qué estará haciendo chucky ahí miren yo tengo que comentar a ustedes esto mucha gente no sabían esto que les voy a informar ustedes han visto muchos años esta unión de amistad de compañerismo que tienen tanto leonel fernández reina el expresidente como danilo medina sánchez también expresidente de la república los dos pertenecían a un solo partido que era el partido de la liberación dominicana entonces se preguntarán y yo quiero hablar de política claro yo tengo que hablar de todo porque les decía al principio de que este canal no solamente va a estar centrado en una sola cosa yo te voy a atraer te voy a llevar de todo a ti para que tú veas que estamos preparados para eso yo me preparé yo leí yo metí página para la izquierda para que ustedes se den cuenta de que no solamente yo tengo capacidad para hacerte humor o tengo capacidad para mostrarte un pueblo yo también tengo capacidad para comentar de las cosas que podrían resultar ser interesantes para ti y para los tuyos bueno como ya estoy metido de lleno en esto de comentar también porque muchísima gente me ha dicho chucky pero tú tú estás preparado para hacer comentarios también o sea porque no si otros que a lo mejor tienen menos preparación que tú lo hacen porque tú no puedes hacerlo bueno pues me estoy llevando de ustedes que son los que comentan que son los que opinan que son los que dicen que son los que los que quitan lo que ponen y voy a tener un segmento ahora que se va a llamar chucky opina en este segmento de chucky opina ahora fíjense que empecé a hablar de la amistad y el compañerismo de los expresidentes de la república el doctor leonor fernández reina y el licenciado danilo medina sánchez pero hay cosas que ustedes no sabían de cosas de algo que haya sucedido en cuanto fíjense que ellos como que había momentos como que no se llevaban muy bien y ustedes lo veían ustedes notaban el símbolo de hipocresía que rodeaba esa amistad que rodeaba ese compañerismo ustedes seguro a veces lo veían en los mismos vídeos en la misma foto a veces cuando se daban la mano cuando se abrazaban cuando les tocaba estar uno como presidente del partido y el otro como miembro del partido y ex presidente de la república y ustedes notaban en ellos como que como que habían cosas como que no estaban como que no estaban no estaba muy concatenada como decimos nosotros y es porque hay historias de estos dos formidables políticos diría yo formidables políticos porque estuvieron gobernando este país durante unos tantos años 18 otro 12 luego ahí donde viene la ruptura y ya ustedes saben lo que pasó pero vámonos a mucho antes de lo que ya ustedes conocen de ellos dos la el choque el choque político entre estos dos señores de la política recalco viene desde los años en cuando estaba la creación del partido de la liberación dominicana ideada por el profesor juan bosch que dios lo tenga en la gloria este ahí es donde a él le llega la mente de crear un partido que no fuera él también creado por él el partido revolucionario dominicano por ustedes saben los problemas que hubo políticos entre esta organización y todos los miembros que conformaban aquel en aquel entonces que eran contrarios compañeros de juan bosch pero contrarios del dentro del partido y ahí es donde viene el disgusto del profesor y decide crear el partido de la liberación dominicana en donde forman parte para caer en estos dos león el fernández se reina y danilo medina sánchez danilo medina sánchez rápidamente se colocó entre uno de los hombres de confianza del profesor juan bosch alguien decía de que llegó a ser a formar parte como el número dos del partido o sea juan bosch danilo medina hay otros que dicen que no mencionan euclides sánchez menciona todos esos a todos esos pilares del partido de la liberación dominicana pero en ese entonces uno de los políticos después de juan bosch mejor valorado dentro del partido era danilo medina sánchez que resulta que llega en un momento en donde el partido que no tenía opción de ganar en esas elecciones de aquellos años pues este ahí es donde vienen las contradicciones políticas entre el partido reformista entre el doctor joaquín balaguer el problema con josé francisco peña gómez del prd este partido que estaba recién creado que no tenía esa gran fuerza política el partido la liberación dominicana pues estaba en el medio de los dos pero no era opción de poder opción de poder en ese entonces era el prd a la cabeza el doctor josé francisco peña gómez y el partido que estaba gobernando en ese entonces a la cabeza el doctor joaquín balaguer ustedes se recuerdan de aquellos problemas políticos que había entre estos encontronazos que habían entre ellos pero donde yo quiero caer que quiero que ustedes se enteren que hay mucha gente que no están enterados de esto y te dicen pero vea que hay de verdad porque ellos se ven a veces como hipócritamente como que ellos no como que no se soportan en realidad del licenciado danilo medina sánchez y el doctor leonel fernández reina aunque hacían aparentar políticamente de que se llevaban bien ellos no se soportaban no se soportaban porque le voy a explicar en aquel entonces cuando llega el problema en donde el doctor joaquín balaguer dice peña gómez no va a ser gobierno mientras yo esté mientras yo exista aunque tenga que hacer lo que tenga que hacer ahí es donde viene aquella vez la propuesta de de del doctor balaguer a peña gómez de tu gobierna dos años yo gobierno dos años porque era que él entendía y sabía que peña gómez estaba demasiado fuerte en esa época y espero balaguer estando en el poder dice no espérate yo no me quedo así hay que reinventarse algo ahí entonces donde hacen lo que le llaman aquella fuerza política en unión con el partido reformista unido con el partido de la liberación dominicana que fue la el partido rosado se acuerda de aquella vez era entre el rojo el rojo y el rosado bueno no me recuerdo no me acuerdo ni siquiera ni que esos colores pero ustedes saben un color morado con un color rojo ya ustedes saben el color que da bueno pero eso no hay no que yo quiero llegar a donde yo quiero llegar ese entonces ahí es donde antes de se le plantea con la enfermedad aquel problema que tenía el profesor juan bosch en donde no era opción de poder ahí entonces al ver que tampoco el pelé de era opción de poder de la cúpula del pelé de le plantea a danilo medina el segundo hombre después de juan bosch que sea él el candidato presidencial del partido que en ese entonces no era opción de poder pero los encontronados entre el partido reforma entre balaguer y peña gómez entre el reformista y el prd hace que balaguer se decida por tener que mejor hacer una unión con un partido que no tuviera la gran fuerza pero que si le aportara a a que el doctor peña gómez no fuera opción de poder y ahí es donde hacen aquel pacto que me recuerdo yo que fue en el palacio de deporte me parece que fue así creo creo si creo que si se fue en el palacio de deporte si estoy equivocado usted me corrigen entonces hay que decidirse por un candidato danilo medina había dicho que no es más danilo medina dijo no pero mejor pongan a como candidato eso fue antes del pacto en antes del pacto de balaguer con juan bosch o sea con el pelé de que había se le había planteado a danilo medina que fuera el candidato presidencial pero él no veía opción de poder y dijo no no pero pongan a leonel porque leonel es un buen candidato lo que pasa que danilo inteligentemente dijo él se quema políticamente porque no tiene opción de poder y entonces después con el tiempo si ahí van a tener que contar conmigo dentro del mismo partido de la liberación dominicana oiga por donde fue la oiga por donde fue la astucia y o la vaina como decimos nosotros de el licenciado danilo medina donde dijo espérate si yo acepto ahora que nosotros no somos opción de poder el yo ser el candidato me voy a quemar políticamente inteligentemente plantea entonces que mejor busquen a leonel fernández que era la tercera opción era juan bosch danilo medina y leonel fernández eran los tres pilares del pld muchacho desconocido leonel fernández que era el encargado de prensa y propaganda del partido me recuerdo yo cuando él llegaba al canal donde yo trabajaba con un casetico que estábamos la 27 con san martín con un casetico aquí llevando la promoción de de todas las actividades del pld en aquel entonces a leonel fernández era un tipo desconocido para el pueblo aunque para el pld para el partido era uno de los hombres fuertes vuelvo y les menciono juan bosch primero segundo danilo tercero leonel se colocó ahí porque ustedes saben cómo es pero para el pueblo era un desconocido viene el problema entre donde ya las elecciones se acercan y jose francisco peña gómez con todo un pueblo virado para encima de él pero joaquín balaguer siendo gobierno dice no espérate tú no vas a gobernar nosotros vamos a un lío aquí la cuestión es que tú no vas a ser presidente pero se ve presionado por la situación en donde el país dijo no es peña gómez que va el peña gómez yo soy el presidente porque el pueblo lo quiere y el pueblo me quiere a mí pero balaguer inteligentemente le dice ok vamos a hacer una cosa para no armar un problema para que no sea un problema y vamos a hacer dos años y dos años los dos primeros años gobierna tú y los dos años los gobiernos yo o viceversa los dos primeros años los gobiernos yo y luego los peña gómez dice que no no acepto porque de una vez la gente que estaba en la cúpula atrás le dijeron llegó menos este es un truco usted ganó las elecciones usted que tiene que ser el presidente de la república que dice balaguer en ese momento así está bien pan viene una reunión de aposento con la jerarquía la con la gente fuerte del pld y ahí donde se sientan a la dice nosotros tenemos que hacer un pacto el partido de ustedes que viene siendo un partido minoritario pero pero está después del de reformito todo lo más fuerte ustedes y nosotros podemos fácilmente impedirle que peña gómez enganche ahí el poder y así fue vienen panas en el pacto y aquí le levantan la mano en vez de ser a danilo medina que había rechazado ser el candidato porque nunca se imaginó que eso venía eso la esa cuestión del pacto entre el reformista y el pld para impedir que josé francisco peña gómez y el prd fueran opción de gobierno en donde en ese momento eran ellos los fuertes yo me recuerdo en ese tiempo en donde peña gómez no le ganaba a nadie bueno pero ahí fue entonces que resulta que cuando ya viene el juramento aquí en que van a poner porque a juan vos no lo pueden poner porque están por el problema de demencia que tenía pero tampoco podían poner a danilo medina porque él había cedido la candidatura presidencial a este desconocido leonel fernández para el país pero para el partido no una un plan que le salió al revés a danilo medina pan ahí viene el problema leonel fernández serreina presidente de la república y danilo medina se quedó con la boca abierta preso cogido privando en tigre como decimos nosotros le salió el tiro por la culata bien tiene ese cuchillo esa espinita la tiene ahí clavada en el corazón la tiene ahí va se va leonel fernández de la presidencia y viene entonces hipólito mejía a la presidencia de la república los siguientes cuatro años ya el pueblo conocía leonel fernández porque ya había sido presidente de la república durante cuatro años o sea bien o mal que lo haya hecho pero ya ya era una figura gobierna de nuevo leonel fernández serreina que resulta que el candidato presidencial en esa época del 2000 2004 no 2004 2008 quien iba a ser era danilo medina porque era el segundo hombre más fuerte del plv pero que resulta al ya ser una figura conocida leonel fernández reina que hacen hay que tratar de que este de que este señor sea el presidente de la república y es donde entonces en aquel tiempo es que dice danilo medina me ganó el estado ya me ganó me ganó el estado aquella vez fue la frase porque danilo pensó yo a mí no me quita nadie la presidencia pero que leonel fernández en aquel tiempo ok viene otra otro pedacito que tenía ahí ok está bien no hay problema llega un acuerdo también leonel tú vas a ser presidente 2004 2008 pero en el 2008 quien vos soy yo quien vos soy yo dice leonel todavía no hay problema mamá en el 2008 lo mismo también le hacen viene la reelección de leonel fernández serreina y se queda afuera danilo medina sánchez otra espinita que tenía clavada ahí danilo medina también no hay problema me hiciste otra pero por el el lío que había en aquel tiempo adiós mi amor en el lío que había en aquel tiempo de que o no del lío que había sino que la constitución recuerden ustedes siempre ha prohibido que ningún presidente sea durante más de cuatro años pero aquí se modificaba y se llegaba a los ocho años todavía no había problema ya leonel fernández no era opción de poder porque ya tenía los ocho años permitido por el por la constitución que ustedes saben que fue ilegalmente que se aprobó esa resolución que ya se había hecho cuando se había cambiado la constitución cuando aquel tiempo de del mismo hipólito mejía cuando quiso volver a ser presidente de la república y que no lo logró bien que resulta quién es opción de poder con el respaldo y la de la popularidad obtenida por leonel fernández durante esos ocho años había que llevar a danilo medina sánchez entonces en ese tiempo y se danilo medina sánchez necesito tu respaldo ahora se danilo ahí le dice leonel no hay problema le levanta el brazo se iban a todas las actividades juntos leonel hacía política mítines y esas cosas a favor de danilo diciéndole a la gente voten por danilo porque tenía que quedarse siendo opción de poder el partido que aunque aunque leonel no fuera el presidente de la república pero el partido tenía que sostenerse mantenerse en el poder gana danilo medina sánchez la presidencia por cuatro años que resulta como era el acuerdo que había era cuatro tú cuatro yo cuatro tú cuatro yo al leonel fernández jugarle sucio a danilo y en aquel tiempo cuando vuelve y se realiza otra vez y queda fuera danilo danilo ahora al ser presidente de los primeros cuatro años ya supuestamente la constitución que ya estaba prohibido volver a ser presidente de la república o sea la reelección viene la gente de danilo y modifica la constitución de nuevo y quién es opción de poder danilo medina sánchez que se pinita ya estaba yo me empate una y me falta otra todavía ahí es donde entonces llega en donde leonel fernández en las últimas elecciones que fueron en estos tiempos ahora la opción de poder de nuevo era leonel fernández porque ya danilo no podía porque ya tenía los ocho años permitido por la constitución que ustedes saben que la constitución no lo no lo permite pero ellos hacían su rejuego a que hace danilo medina sánchez tú no vas a ser gobierno mientras yo esté y ahí entonces donde entresaca a quien al penco al famoso penco por encima de la popular popularidad del liderazgo de leonel fernández reina danilo medina con sus fuerzas saca de abajo de una piedra al penco oh qué casualidad llegan las elecciones partidarias leonel le llevaba la milla y en menos de una hora el penco era el candidato presidencial de la república se vengó dos veces lo que le hizo leonel a danilo danilo se lo vengó dos veces que hace leonel quillao un fogonado con danilo se va del partido y forma otro por ahí la fuerza del pueblo y ahí está la historia que yo les contaba yo no sé había muchos de ustedes que no sabían cuál era el cuál era el problema que venía el problema político y personal entre estas dos estas dos glorias vamos a decir de la política de la república dominicana aunque con sus faltas que ustedes saben que tuvieron muchas bueno espero que ustedes le haya gustado este comentario esta información que yo les he hecho a ustedes con mucho cariño dentro de mi canal de youtube chuki nuñez tv prepárense porque voy a vengo con muchos comentarios vengo con comentarios porque yo veo que a la gente le gusta que le hablen de eso de política y que le defiendan sus cosas estaré comentando con respecto a los problemas que están sucediendo en nuestro país con respecto al el alto precio de la canasta familiar y de los combustibles en la república dominicana déjenme sus comentarios en la cajita díganle si le gustó esto y si puedo continuar con este segmento que yo sé que ustedes se han sentido se han sentido identificado conmigo como yo con ustedes ya lo saben suscríbanse a mi canal chuki nuñez tv en youtube en la plataforma de youtube así que ya lo saben si no te has suscrito pues ya tú sabes lo ahora y motiva a las otras gente para que lo hagan también yo necesito llegar rápidamente a los 30 mil ya voy casi llegando a los 20 gracias a ustedes así que ya ustedes saben muchas gracias por mantenerse ahí recuerden que mi canal no solamente va a ser esta cuestión de política si voy a hacerlo porque yo soy un ciudadano común igual que ustedes y me duelen cosas y tengo que comentarlas en este que es mi canal que es el canal de todos ustedes muchas gracias ya lo saben los quiero mucho gracias por respaldar por respaldarme y gracias por apoyarme siempre ya ustedes saben estamos aquí para lo que sea cualquier comentario díganme chuki yo quiero que tú comentes de de tal y tal cosa que está sucediendo en equi pueblo o en equi ciudad o donde donde tú entiendas que que se necesita que alguien defienda en ese momento lo que tú estás viendo que está pasando y nadie dice nada lo quiero mucho gracias ya tú sabes mantente en contacto conmigo chuki nuñez tv el canal que tienes que ver gracias